¿Cuándo fue que conoció al señor Cosmin Contra? Bueno, con Cosmin tuvimos una reunión y... ¿No lo conoció en España? Bueno, le conocí en España por algunos partidos amistosos que yo he hecho a nivel internacional, pero lógicamente no tan de cerca, ¿no? Si se conoce, pues la persona, el futbolista y el entrenador magnífico que ha sido y que es, ¿no? Pero a nivel personal no tenía la suerte de conocerle hasta esa primera entrevista que tuve con él. ¿Le molestó? Que de nuevo se habló mucho sobre eso, que ni contra... Hasta él dijo en la conferencia cuando se presentó que no conocía al señor Pablo Cortácero y no puede, él solo conocía al señor Melero Marín. ¿Y se interpretó también? Yo solo puedo decir que en la negociación que yo estuve, estuvo también el señor Pablo Cortácero. Lo conocimos el mismo día. No, me refiero a que no supo decirnos nada sobre él cuando llegó acá. Nadie lo conocía, nadie... Bueno, el señor Pablo es una persona muy humilde, muy discreta, que no le gusta aparecer en los medios, al igual que a mí, y nos gusta más trabajar que hacer circos y teatros. ¿De cuánto tiempo se conoce con el señor Cortácero? Pues hace bastantes años, yo creo que más de 30, más de 30 años.